Momia Descripción Esta pieza corresponde a una mujer, por el hecho que está envuelto en un fardo de sogas y en el pecho lleva un ruki, el cual es una herramienta para tejer. Concepto Las culturas ancestrales se caracterizaban por sus creencias mágico-religiosas, presentes habitualmente en la vida cotidiana de las comunidades antiguas. La muerte y la vida eran una, no desaparecía el ser, sino que se producía un viaje a otra vida, al mundo de los huacas, donde el muerto formaría parte de un nuevo ayyú. Las pautas del rito consistían en proporcionar al muerto o muertos un lugar adecuado para su nueva vida acompañado de un ajuar, objetos personales como su ropa, utensilios de trabajo, comida y otros. El fin era mantener al difunto apaciguado y confortable en su nueva morada para evitar su regreso. Función de uso Entierro ritual Donado por el ingeniero Ranner Ostnigaño 1989, pieza original